Y después, claro, dividiendo el mundo en mil luchas. La estrategia es muy hábil, ¿no? Bueno, por lo que veo yo, ellos defienden una serie de posturas y de valores. Cuidado que son todos indiscutibles y son dignos de mención, ¿no? Todos estos debates que hay sobre la entidad y sobre la raza y este tipo de temas son todos muy interesantes y tienen un subpunto de razón. Yo creo que la idea es dividir el mundo en grandes relatos que pueden derrocar al poder. Por ejemplo, el marxismo es un movimiento para bien o estar mal, se puede discutir. A mí personalmente no me convence, como ya es bien sabido. Pero tenía... era una alternativa. Pero una alternativa, de verdad, que intentaba agrupar a buena parte de la población contra supuestamente unos líderes, unas cosas así, y acabar con ello. Era una alternativa global, era un discurso moderno, ¿no? Pero las nuevas luchas son luchas interseccionales. Son luchas de pequeños grupos, con sus razones. Cuidado, cuidado, con sus razones, que se puede discutir, ¿no? Pero son grupos coletivos que afectan a relativamente poca gente. Y están en muchas luchas continuas, ¿no? Por ejemplo, ahora se debate el transracialismo, ¿no? Rogers Brubaker sacó un libro muy bueno que se llama así Trans, y analiza el transracialismo y el transexual, el trans de género, ¿no? Y analiza todo este tipo de cosas. No, pero son luchas, hay gente que no se siente cómoda con su raza, hay gente que quiere cambiar de raza, y incluso algunos de ellos cambian de cultura, o cambian incluso estéticamente, se operan o así, para parecer dotado, ¿no? Bueno, pues son debates que existen y afectan a unas personas concretas. Y cuidado, se puede debatir, yo creo que efectivamente, esa postura o no. No, pues yo si me siento negro, ¿por qué no me voy a... 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 Y tiene su punto, ya sabe que yo soy muy subjetivista. Ese punto, siempre tuve un servicio subjetivista, no sé si es un vicio de un evento, siempre tuve un servicio de los austriacos del subjetivismo, que yo entiendo que pueden sentirse así, ¿no? Pero claro, la estrategia es que son muchos grupos pequeños, pero ningún grupo de esos puede aspirar a una mayoría social, o puede presentar, digamos, un problema de ellos social. Entonces, mientras estamos entretenidos en debates pequeños, digamos, no hay una alternativa a lo que hay. Yo creo que si lo hacen así es muy astuto. Es una estrategia clásica, lo del divide de impera romano, de tenerlos enfrentados unos contra otros a la parte de la población, además bastante atomizada, con cuestiones de identidad que son además muy emocionales, y que funciona como una cortina de humo, como un intento de aglutinar a la población sobre determinadas cuestiones generales que son más... La tensa, un otro día comentaba, un colega, esto de que el gobierno pueda... Me decía así, que el gobierno pueda caer por causa del debate trans también es una cosa bien curiosa, ¿no?, de nuestros tiempos, ¿no? Porque puede caer, claro. Al final, la población tiene que tomar partido en esa portula. Si tanto se tensa, tiene que tomar partido. Y acaba de centrar... Pero claro, son causas que no plantean una alternativa global. Vale, cuidado, repito. Yo esas causas las entiendo. Y puedo simpatizar con ellas, incluso. ¿No? Pero claro, yo entiendo la lógica también. Y de ese tipo de causas puedes crear 20 o 30 causas más. Y parece que además están siempre creando, apareciendo nuevas formas de... de oposición interseccional, por ejemplo. Sí, sí, sí. Parece que es un proceso que no se termina nunca, nunca se llega a una determinación final de cuáles son los grupos concretos que están en juego, cuáles son los actores que están en juego, sino que siempre siguen apareciendo nuevas opresiones. Sí. Y en principio, curiosamente, es de la izquierda. De hecho, no me extraño, por ejemplo, que las feministas marxistas clásicas bramen, que están enfadadas. ¿No? Porque les rompe el discurso. Les rompe. Es que esto les rompe el discurso todo y las enfrenta. Es que el potencial del subjetivismo, el subjetivismo y el individuo metodológico son muy disolventes. Y cuando empiezan a parar, no a cabo. Entonces, tienen un potencial de distribuir ese discurso, por ejemplo, del... Y ellos lo entienden bien, porque tienen un potencial de disculpción tremendo. Desde el deporte... Bueno, incluso en el gobierno español se ve cómo está la diferencia entre las TERF y la... Bueno, lo que llaman... Algunos llaman así de forma peyorativa, TERF y los feministas más modernos. Sí. Que están muy enfrentados entre ellos y que hay bastante animadversión entre unos y otros. Y además, hay un fenómeno que es que estos mecanismos de división también se trasladan a la derecha. Se copia mismo un mecanismo similar. Pero la inversa. Por ejemplo, tú haces el Día del Orgullo, haces una cosa muy... Muy divertida, si quieres llamarla así. Pero claro, en la derecha te monta el cruz de castigar. ¿No? Tú haces las feministas, tipo, como dice Hassel Paris, ¿no? Las feministas es cum. Ahora que le hablan tanto a Valerí Solanas, ¿no? Las que quieren vivir solas de los hombres, ¿no? No tener relaciones con los hombres, pues crees que el espejo en la derecha no se meje todo. ¿No? Que los hombres que no quieren saber nada de mujeres quieren vivir solos y... Etcétera. Entonces, claro, vas quedando el espejo, pero también vas quedando divisiones después dentro de todos ellos, claro. Pero también se produce un proceso bastante malo de atomización de la sociedad y desconfianza social. ¿Quién es el único que pone orzo? El Estado. Ahí está la cuestión. Claro. Porque por la derecha, el NGTOU, que es un movimiento radical, esto del... Sí, se enfrenta a la mayoría moral. Divide la derecha también. También, sí. Porque la derecha, la mayoría conservando la tradicional, quiere una familia, pues, de un hombre, una mujer, tal, quede... ¿El NGTOU? Como era la tradicional. Pero el NGTOU es que el hombre que viva solo. Claro. Sí, sí, sí. Es también... Y no tiene relaciones con mujeres. ¿No? Solo tenga como... Claro, eso también va contra el propio mainstream de la derecha. También lo... También lo... También lo... Es emocional y también lo fustiga, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un conjunto de grupos interseccionales, cada uno viviendo en su... Con su propia frustración, con su propia... Frustración, no. Con su propio problema social. Problemas sociales hay muchos de esos. Son muy emocionales y, claro, mientras tanto, no se discuten de alternativas. Pero ni por un lado ni por el otro. Sí, sí, sí. A nosotros también nos afecta. Eso queríamos hablar también, Patrón. Porque, ¿qué está pasando con el movimiento liberal libertario? Que hasta hace unos pocos años parecía que todo... Bueno, que más o menos todos nos podíamos entender bien. Y ahora hay una clara división entre lo que serían los liberales, que tienden más hacia ideas progresistas en cuestiones morales, y los libertarios o paleolibertarios, que tendemos más hacia... En cuestiones morales, hacia un tradicionalismo, un conservadurismo. ¿Qué está pasando con el movimiento? Pues no está pasando lo mismo que está pasando en este tipo de cosas. Al final tenemos que entrar al trapo de estos debates. Antes... A ver, antes, entre los temas que me proponías estaba el del Reset. Para hoy, ¿no? El gran Reset. Ahora, Klaus Schwarz, este del Cruz de Davos, escribe el libro del Reset, y ya tenemos todos que están dialogando. Esto no sale otra cosa. Y tenemos que estar tomando partida. Al final, Klaus, ¿quién domina los medios? ¿No? ¿Por qué no se obliga a nosotros a entrar en nuestros trapos también? Y muchas divisiones, por ejemplo, este tipo de debates identitarios que estamos teniendo, ¿no? Pues trans o cosas por el estilo. Repito que es simpatito con ellos, pero repito, obliga a todos los libertarios a tomar partido, ¿no? Con esas cosas. Y tú ves que entre nosotros ya empezamos a dividirnos por cosas de esas. Porque ahora hay libertarios por atrás. Cuidado, que a mí me parece la postura más correcta en este aspecto, ¿no? Ya sabes cómo soy yo. Hay libertarios también que legítimamente, o por las razones que tienen, pues son libertarios. No quiero ser respectivo con este concepto, por usar un lenguaje, digamos, popular. Ya nos divide, porque ya tú ves los foros de internet, estas cosas así, ya pelean unos contra los otros. O peleamos por temas de maternidad subrogada, temas de este... Temas, repito, que son relevantes, ¿no? y son importantes y ya nos peleamos por estas cosas. ¿Sí o no? Al final no se hace todo lo que mandan desde arriba. Al final lo replicamos o hacemos espejo nuestro de lo que hacen los otros sectores. ¿La otra parte no crees que también tiene que ver con el hecho de que antes los liberales o libertarios estábamos muy centrados en el debate puramente político y económico y ahora han entrado cuestiones mucho más de filosofía moral al terreno y ahí sí que se pueden ver claras diferencias, porque como siempre decimos... La pregunta es por qué son ellos que nos marcan la agenda y nosotros que marcamos a ellos. ¿Por qué no se están debatiendo sobre la banca, sobre los impuestos, sobre el tipo de cosas? Y están... Cuidado, que todos los temas son legítimos, ¿no? Y en cambio, siempre vamos con los temas que siempre se nos marcan desde fuera, al menos de Estados Unidos, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros aquí, en vez de ser nosotros que marquemos la agenda o que mantengamos nuestra agenda. Al final tenemos que entrar al trápo de que al final dividimos entre nosotros por trapos de ese estilo. Por debatir este estilo, ¿te das cuenta? Pero yo creo que, en parte, en mi opinión, igual no estás de acuerdo, tiene su sentido pensando que, en última instancia, cuando el Estado toca temas que son de principios morales, como puede ser la defensa de la vida en el caso del aborto, o cuestiones que ya topan con tus principios religiosos, pues es más difícil mantenerse fuera y seguir puramente en el debate económico-político, cuando ya son cosas que afectan directamente a tu idea de la familia, de la religión, de la libertad religiosa o de la vida, como es con el aborto. ¿No crees que también tiene que ver con que el Estado es tan grande y se mete más en esos temas? ¿Qué es una cosa? Al final estamos debatiendo lo que el Estado tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es que la gente sea cristiana, así como el cristiano, por ejemplo, y así ya no votaría. Pero estamos discutiendo, pero al final estamos otra vez en la trampa, discutiendo si el Estado puede o no puede o débil o no débil. Es un debate al final que el Estado está cómodo porque está en sus términos. Está panteado en los términos que quiere él, que al final va a ser el que decida. Y al final lo que está diciendo es que si el Estado tiene derecho a meterse en la vida de la gente en esos temas o no. Desde el momento que lo debatimos ya estamos reconociendo que tiene derecho a hacerlo. Solo que queremos que lo haga de una forma que no nos gusta a nosotros. Perdón, queremos que lo haga de la forma que nos gusta a nosotros. En vez de decir no, nuestra lucha es por hacer, por ejemplo, más libertarios o más cristianos o más gente tradicionalista. Así que no habría aborto. No piense que sería la solución. Que la lucha es esa. No, la lucha no. La lucha es que el Estado prohíba o que el Estado permita. No, pues digo que no lo marcan la agenda. En final tenemos que estar siempre en todos los trapos. Entrar en todos los en todos los asuntos.